El evangelio de hoy dice que Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? Uno que le leía a Juan el Bautista. Y para ti, hermano mío, yo te pregunto, ¿Para ti quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Jesucristo para tu vida? Para mí Jesús es el tronco, es el principio y es el final. Para mí Jesús lo es todo. Vente ese nombre de Dios. Si dejamos que Jesús sea el centro de otra vida, entonces otra vida marchará bien, marchará en abundancia, marchará como debe de ser en el nombre de Jesús. Y Pedro, le digo a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dice, feliz eres Simón Barjona, porque no te lo has revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro contestó la palabra correcta del santo evangelio. Y ahí Cristo funda la iglesia sobre los cimientos y la cabeza de Pedro. Tú serás cefa y sobre tu cabeza edificaré mi iglesia. Le damos gracias al Señor por esa palabra del evangelio de hoy. También le damos gracias al Señor por el frío que ya está sintiendo aquí en este país. Gracias a Cristo Jesús por todo en el nombre de Jesús. Gracias por la vida, gracias por el acontecimiento, gracias Señor por cada momento. También oramos por aquellos que están en epatía, aquellos que están diferentes, Padre Santo, en este mundo. Ten misericordia Dios de todos nosotros en el nombre de Jesús. Ten misericordia de toda la humanidad en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Tú que eres Dios, que vives y reina. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te salzamos, te adoramos, te rependenciamos y te damos gracias. ¿Quién dice la gente que soy yo? Si Jesús es el centro de nuestra vida, todo estará bien y estará en paz. Que yo te bendiga, mi querido hermano, en esta mañana y oramos por toda tu familia, por todos tus seres queridos, por todo lo que tú pides en esta mañana para que Dios rompa toda la cadena, toda la persona enferma en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, te reverdenciamos, Señor, y dale paz a los corazones heridos, aquellos que no han encontrado paz. Que muchas veces te echan la culpa a ti de lo que pasa. Cuando nosotros somos los culpables de nuestra desgracia, por nuestro comportamiento. Que Dios te bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén.